Música Ricardo Maldonado, un gusto saludarte, bueno pues pese a la pandemia, pese a todo, Producciones Deportivas ha mantenido una gran actividad y la va así a mantener todo este año Hola Héctor, ¿cómo estás? Así es, bueno, empezamos bien el año y y estamos tratando de mantener el ritmo y así será, pues esperamos que así sea durante todo el año hasta diciembre Buscando siempre nuevos valores, nuevos peleadores importantes hasta este momento, ¿cómo sientes el panorama? Bueno, la verdad es que estamos muy bien, creo que estamos dándole trabajo a muchísimos boxeadores en cada evento Estamos buscando, como siempre, buenos talentos ya creo que hemos detectado algunos y bueno, estamos en ese, ese es nuestro trabajo detectar talentos, darles desarrollo y después darles exhibición Ricardo, el día de mañana vas a presentar una función de campeonato FECARBOX del Consejo Mundial de Boxeo entre Cristian El Chícharo y Saúl El Baby Juárez ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta velada que vas a presentar mañana en el Foro Viena? Bueno, pues es la clásica, la clásica juventud contra experiencia, ¿no? O sea, la juventud del chicharito contra la experiencia del baby Vamos a ver cuál se impone, digo, no hay, no hay, no hay, no hay fórmulas siempre gana el mejor y vamos a ver a ver cómo se ve mañana yo creo que es una muy buena pelea ¿Qué otras peleas nos van a presentar Producciones Deportivas para que la gente esté al filo de la butaca a la que puede estar presente? Bueno, hay unos muchachos por ahí muy interesantes por ahí está un muchacho que viene de Guadalajara, Jonathan Escobedo peso ligero hay otro peso ligero de acá de México que se llama Axel Raí no me recuerdo todos los nombres de todo el respaldo pero todos los muchachos son muy buenos peleadores ¿Cuántas funciones Producciones Deportivas ha presentado durante este 2021? Pues llevamos una por mes, o sea, estamos ahorita ya en esta sería la sexta ¿Te conviertes actualmente en el promotor de la Ciudad de México más activo porque presentas peleas de campeonato y le das trabajo a los peleadores? Bueno, pues está incluyendo una pelea de título mundial en donde uno de los jóvenes mexicanos se coronó campeón mundial el mes pasado con este Esteban Bermúdez entonces esa es la idea, darles oportunidades y que los muchachos las puedan aprovechar Oye, ¿qué hay para este campeón Esteban Bermúdez de la AMB? ¿Tiene alguna defensa opcional? ¿Alguna pelea mandatoria? ¿Qué planes hay? Estamos en una pelea obligatoria contra Kiguchi de Japón que es el super campeón entonces ya nos notificaron que es una pelea obligatoria con él El sábado también en Guadalajara va a haber una pelea de campeonato mundial interino en esa misma división de Minimosca ¿Hay alguna, después de esto, hay alguna opción para que exista solo un solo campeón por parte de la AMB o todavía no hay nada? Pues desgraciadamente nosotros no tenemos mucho que ver en los campeonatos nosotros contratamos a los boxeadores y si traen un campeonato pues qué bueno en este caso no sé cuál es el título que se va a disputar en Guadalajara Minimosca también Por eso, pero no sabemos, no sé ni quiénes son ni qué títulos se vaya a disputar entonces siempre que haya en un peso todos los campeones tienen que pelear con los mejores si hay otro campeón por ahí y hay que unificar pues eso es lo ideal hasta encontrar un solo campeón en cada peso Perfecto Ricardo, pues muy amable, muchas gracias por tus palabras para el boxeo en el caso de forma ¿Algo que tú nos quieras agregar? No, nada más que la gente esté atenta y que vean las peleas en Estrella TV que va toda la Unión Americana, en DirecTV, en Sudamérica y aquí en México lo está a través de TVC Deportes Te agradezco mucho tus palabras para Boxeo de Knockout Informa Gracias ¡Éxito! Hola, les saluda Linsy Casinelli y si te gusta el boxeo como a mí, no dudes en suscribirte, darle like o comentar a esta página, Boxeo de Knockout, para la mejor información del mundo del pugilismo Ya sabes, ahí te esperamos ¡Gracias!